En este video les quiero mostrar las localizaciones de todos los cofres en la zona del parque temático. Para conseguir todos los cofres necesitaremos pasar toda la misión principal de Aventurín. Aventurín 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! This is hardly enough for a seat at the table. Fortune follows luck, just like it always does. Fortune follows luck, just like it always does. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Aquí los botes de basura también cuentan como cofres. Una vez derrotados, una vez derrotados se nos contará como cofre. También hay unos cofres que son unos puzles que hay que resolver y nos darán el cofre. ¡No! 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 Y para terminar Este es el último cofre Que es otro bote de basura Si te gustó el video No te olvides de comentar Y suscribirte